siguen las exhalaciones importantes en el volcán popocatépetl el día de hoy a las 9 con 8 y a las 9 51 ocurrieron dos explosiones moderadas con contenido de ceniza moderado y altura de columna de 1.2 kilómetros y también de 1.5 kilómetros las explosiones se dispersaron en dirección oeste suroeste hacia el estado de méxico y parte de morelos hay que estar al pendiente de la información dicen al menos cinco explosiones se han ocurrido en las últimas dos horas son explosiones intermitentes o emisiones intermitentes de ceniza del popocatépetl y como se los vuelvo a mencionar la dispersión va hacia el estado de méxico y morelos como se ve aquí en el mapa también parte del distrito federal en las orillas con el estado de morelos y parte del estado de méxico hacia tepetlispa hacia juchitepec parte de milpalta parte de tlalpan en morelos hacia cuernabaca yutepec yautepec hay que estar al pendiente de esta situación al parecer no cae en la posibilidad de caída de ceniza solamente en los municipios que mencioné a tlautla en nueve no es a tlautla este petlispa y cat cinco hecho juchitepec en el estado de méxico distrito federal sur de milpalta parte de tlalpan también al sur en morelos tres marías cuernabaca yutepec en los municipios de tlanepantla también habría que ver si en este clayacapan si cae no sabemos si eso sea cierto también al pendiente tepoztlán yautepec también yautepec morelos y parece ser que también parte del estado de méxico al otro lado lo que es ocuilán ocuilán este no sé si también en este nubianos en esta región del estado de méxico en la parte sur en la parte suroeste vamos a estar al pendiente porque se han generado varias explosiones también durante esta semana ya van más de ciento cincuenta y tantos miren hay imágenes que no sabemos si esto es cierto de que haya exploradores y no entiendo a esta persona porque dice que que huevos no yo creo que es imprudencia es falta de de seriedad vamos a decirlo de esta manera que no están respetando los señalamientos están diciendo no pueden subir a más de 12 kilómetros del volcán y ahí van a exponerse como si esto fuera un juego no entendemos no entendemos compas por qué decir hay no este tienen que ir a explorar debería de haber seguridad eso significa que no hay seguridad por parte de la policía federal ni por cenapred ni por protección civil como hay gente imprudente que tiene que estar ahí si en todo caso es cierto ahí lo dice 12 kilómetros respetar el radio de seguridad del volcán 12 kilómetros no son 12 kilómetros ahí este mayores a 12 kilómetros en el cráter están diciendo en el radio de la zona y ahí van y se suben caray pero va a haber gente que los defienda hay es que son valientes y tratan de dar información y bueno no se sabe que no pueden estar yendo a esa zona del volcán en fin fin allí es gente necia no pueden ser alpinistas y hacer esas cosas por favor una de esas puede haber ocurrido una explosión importante pero en fin ahí les dejo la información compas cuídense y saludos